Hola muy buenas, soy Carlos Cordón, estudiante del ciclo de DAO, del IEB en Capitán, y os traigo un video tutorial muy cortito sobre salida por pantalla, System Out y System Error, bueno System Error, no Error como tal, pero a ver, vamos a ver un par de ejemplitos con los comandos que ya he mencionado anteriormente, y estos comandos tienen muchas variables a la hora de salir por pantalla, ahora lo vamos a ver, y comparte la mayoría de los métodos, pertenecen a la clase PrintStream, y aquí vamos a ver el System Out, por ejemplo, System Out Print, eso sería salida por pantalla sin espacio, como podemos ver ahora, lo voy a poner, le damos aquí, y aquí podemos ver como se dio la bola, sin espacio, el siguiente hola, como podemos ver lo hemos puesto como PrintLN al final, de línea, salto de línea, al poner System Out Print, hola, pues, no sale sin espacio, pero a la hora de ponerlo, System Out PrintLN, ya le indicamos que sea un salto de línea, o sea, una vez que nosotros pongamos eso, un salto de línea, si queremos salto de línea, pero no queremos poner LN, la ponemos aquí, una barrita, una N, y eso indica que al siguiente, lo siguiente que nosotros, o sea, que vamos por pantalla, lo pasa a la línea de abajo, aquí lo podemos ver ahora, como esta, hola, abajo, en línea de abajo, como esta el comando es muchísimo, ya os digo, y nos vamos a entrar en, en esto, en Note, y en R, nada más, aquí vamos a ver ahora, para sacar por pantalla un solo carácter, aquí vamos a sacar una cadena de texto, lo que sería un string, para introducir números, para introducir, de todo, por salir por pantalla, o variables, en este caso, también variables, como podemos aquí, ¿ves? System Out Format, System Out Append, salida por pantalla, no solo carácter, tampoco deje espacio, System Out Append, ponemos una C, System Out, vamos a poner otra, otra C, y vemos como ya, el Append, de System Out, si, lo que hace es, que tampoco deje espacio, ¿ves? como tampoco deje espacio, así que, tenemos claro que Print, no va a dejar espacio, no va a ser un salto de línea, System Out Print LN, si hace salto de línea, System Out Append, es un carácter, que no hace salto de línea, y ahora vamos a ver el Format, que el Format sería para darle formato a lo que sería una fecha, se utiliza sobre todo como fecha, pues vamos a ver aquí, Calendar C, hemos hecho un calendario, lo debemos capturar al momento de hoy, y vemos como, le indicamos el formato de salida, que lo queremos, y la variable C, una y otra vez, sería esta para aquí, esta para aquí, y esta sería para este, lo hemos hecho, lo hemos hecho en tres diferentes, uno nos va a sacar la fecha completa, otro nos va a sacar la hora, y otro nos va a sacar lo que sería otra vez la fecha, pero en esta va a tener un formato diferente, lo indicamos, y aquí vemos como el Hola Hola, como pensamos antes, CC nos deja espacio, y a la siguiente línea, que sería esta, al no dejar un salto de línea, sería mayo de 19, y de 2013, no da la hora, da solamente lo que sería la fecha, y el mes, indica el mes, el día, y la fecha, este sería con este formato, este sería con este formato, el siguiente formato, indicaría la hora, como vemos aquí, 80pm, el format si ves allá, si ha cesado de línea, como podemos ver, y el siguiente sería la fecha en otro formato, mayo, 19, 13, ahora nos vamos con el error, bueno, como podemos ver, si hacemos system.out, punto, aquí podemos ver la infinidad de, por ejemplo, de appen, hay un animal de appen, flows, equas, hemos puesto un par, para que veamos, como sería la salida por pantalla, ahora vamos a ver, salida por pantalla, que se utiliza normalmente, para dejar un mensaje de error, o sea, en un tricatch, en una sesión, en un info, un mensaje de error, aquí vemos salida por pantalla, sin dejar espacio, como antes, y este no print, pero ahora no existe nada, pero existe en error, que es lo que nos indicaría, que es un error, como que, para hacernos ver que es algo llamativo, queremos resaltarlo, pues existe en error, en este caso, que ha resaltado, pues los errores, aquí vemos, que esta en rojo, vale, sola, sola, c, la fecha, esta en rojo, eh, comparte los mismos, los mismos métodos, o sea, vamos a utilizar, print en n, las mismas opciones, print, appen, format, y si la damos aquí, hacemos la misma operación, system, system.er, punto, y aquí vemos que también necesita alguno, como plus, notify, y aquí vemos todos los que podemos usar, son muy intuitivos, y a la hora de usarlos no notan ningún problema, siempre y cuando usamos la opción determinada, o sea, la opción no determinada, la determinada, que nos venga mejor, si vamos a sacar un solo caracter, para que queramos utilizar, el system out print ln, pues podríamos utilizar el system out appen, que nos omite un solo carácter, si ponemos otro carácter, no nos omite ese carácter y nos da un error, que podemos utilizarlo con el, con el system out print, pues claro que podemos utilizarlo, porque sería una cadena de texto, pero, que sería lo más, lo más aconsejable, utilizar el appen, como vemos tiene muchas opciones, y nada más, hasta aquí llega lo que sería la salida por pantalla, de system out, que se utiliza sobre todo para error, y system out, que sería para salida por pantalla, de todo tipo, espero que os haya gustado, y nada más, hasta luego.